¿Quién dijo que lloraste? Es delito ¿Quién dijo que lloraste? Es pecado ¿Quién dijo que lloraste? Es cobardía, al contrario señores, es valentía ¿Por qué me critican tanto? ¿Por qué? Si nadie sabe mi pena Yo no lloro por llorar Lo que pago es mi condena Nunca, nunca, nunca pensé En llorar tanto por ella Nunca, nunca, nunca pensé En llorar tanto por ella Música Me has hecho mucho llorar Y eso no es justo Me has hecho mucho sufrir Por mi pecado Y hoy que triste vivo yo Decepcionado Esperando quizá Que tú vuelvas a mi lado Yo miro el tiempo correr Nada que llega Buscando nuestro querer Puso ella Regresa pronto mujer Regresa pronto mujer Calma esta pena Está matando mi alma Y ahora Vuelve mi nena Vuelve mi nena Nunca, 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 nunca pensé En llorar tanto por ella Nunca, 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 nunca pensé En llorar tanto por ella En llorar tanto por ella En llorar tanto por ella Gracias por ver el video